Muchas gracias compañeros, de inmediato con el doctor Oscar Gómez, director general del IALFA, porque en horas de la tarde en el Congreso Nacional se estaría introduciendo un proyecto de ley para que la marihuana sea legalizada en nuestro país. Sí, me causó sorpresa a mí esa información en la mañana que me la dieron y me pude comunicar también en ese momento con todos los médicos de los centros de atención integral del IALFA, que está en San Pedro y aquí en Tegucigalpa, y realmente nosotros no estamos de acuerdo con ello, realmente Honduras no está preparado para ello, nosotros somos la institución rectora de la prevención y no vamos a permitir que el consumo de cocaína, que no sé el contenido del proyecto, pero según los periodistas que me han informado, es el consumo de cocaína por menudeo, perdón, la marihuana, por menudeo, y eso no lo vamos a permitir nosotros porque eso va en contra del trabajo que estamos haciendo nosotros como preventivos. ¿Son ideas descabelladas estas que se pretenden implementar en el país a través de un diputado en la Cámara Legislativa? ¿Sinceramente podría decir que sí, realmente nosotros estamos sorprendidos, sinceramente Honduras no está preparado para eso, algunos países lo han legalizado, nosotros no, y mientras esté yo como director del IALFA vamos a luchar porque esto no se dé, sabemos de que esto viene, la marihuana es una droga en la que inician la mayoría de los jóvenes, esto es un trampolín para que entren a otras pandillas o a otros negocios ilícitos y nosotros estamos aquí para que podamos seguir rectorando la prevención y esto viene a darle un retroceso al trabajo que estamos haciendo nosotros como preventivos. Ahora, partiendo de que oficialmente esto en horas de la tarde en el Congreso Nacional podría ya introducirse de manera formal esta petición ante los demás congresistas, ¿estarían tomando acciones legales ustedes como IALFA contra el parlamentario que ha tomado esta decisión? Pues vamos a hacer todo lo posible porque podamos nosotros demandar si la ley nos permite, porque realmente, como le digo, no podemos permitir que ellos, nosotros luchamos día tras día y ya fue una institución muy pequeña y tratamos de doblegar esfuerzos para llevar la prevención y para sacar en tratamiento de rehabilitación a aquellas personas que han caído a las adicciones y el que venga a legalizarse, como le digo, no conozco el proyecto, no me lo han enseñado, no lo han consensuado, nosotros estamos haciendo una ley para el abuso nocivo del alcohol, pero lo consensuamos. Yo no he visto que esta gente ha consensuado eso con otras instituciones, con otros ONG, entonces debía de hacerse eso primero y ver cuáles son los prevenciones y socializarse en la población, pero así como lo están haciendo ellos que de repente a la oscura y de repente dicen vamos a presentarlo, lo veo yo ahí un poquito malicioso y no sé qué es lo que trae atrás. Le agradezco doctor Oscar Gómez, el director de IALFA, dialogando con nosotros acerca de este tema que desde luego genera polémica en la sociedad hondureña, lo que pretende este diputado del Partido Anticorrupción en horas de la tarde introducir ante el Congreso Nacional un proyecto para que la marihuana, el uso de la marihuana, el consumo de la marihuana sea legal en nuestro país.